Dime, niña, dame tu veneno Quiero perderlo de tus labios y tu cuerpo acariciado Sentir cómo te vas enamorando de mí Quiero quererte y hasta el alma cariño mío Quiero ver, quiero el recuerdo que de esta noche llámame Cómo se hubiera sido la primera vez Sabes que yo ya te estoy amando y te da igual Y acabo de ser confiado los sueños con la realidad Una muralla que no se para, no me deja ser cambiado No esperaría mi vida entera sin que antes me quedara Tan solo Dios sabe lo que hay en ti pasando Con ti que pena por este querer Estamos locos, Nami, me está matando Y yo solo te digo, cariño, quédate Bueno, digamos que en la formación del grupo empezamos a Tole y yo Y nosotros fuimos los que le dimos el nombre Y ya más adelante metimos Antonio Y bueno, ya cerramos la estructura del grupo Y nosotros tres ya por antes Que lo conocimos en el mejor sitio que se puede conocer a la persona La Feria de Sevilla En la Feria de Sevilla Y nada, y aquí estamos los tres a muerte Cuatro añitos hacemos ya En esta Feria cumplimos el aniversario Entonces es que tampoco tenemos muchos años Pero vamos, mucho tiempo nos puede hacer Digamos juntos, ¿no? Porque ya el canal no tiene más años con la música Yo con la guitarra, por ejemplo, a Tole también El de pequeño cantaba y bueno Se nota que nos entendemos Y la representación que vamos cogiendo ya Solo con mirada nos entendemos Y solo los años se nota Digamos que pegamos el boom con un tema El Ojalá, que los hemos hecho antes Y bueno, un DJ de allí de Sevilla Nos hizo un remix con ese tema Que a la gente le caló un montón Y bueno, Internet, Internet nos ha dado aquí Internet nos ha dado lo que ahora nos está quitando Pero es que no podemos quejarnos Cuando sacamos este primer disco, Contra Corrientes Sabíamos que las ventas no iban a ser superventas Porque ya es muy difícil Y estábamos concienciados de que somos canes de Internet Y sobre todo nuestro público es joven Lo entendemos por parte de que no tienen dinero a lo mejor Pero eso lo sabíamos ya Así que lo que nos queda es trabajar mucho Mucha promoción Y vender tránsito que se pueda Pero no podemos pedir más En unos tres meses también En YouTube está también el videoclip del primer single Escucha a la Mujer Está ya ahí raspando casi los dos millones de visitas Eso para nosotros es un orgullo, ¿no? En las horas de hoy nos ha acompañado Sergio Vallardo, la guitarra flamenca Santicam, Albajo y Nanopeña, la batería Son tres de los seis músicos que llevamos en el directo Para eso la hemos decidido traer estos TV Pero el directo queda más fuerte con seis pedazos de artista En el directo nosotros no tocamos la guitarra Estamos más vivos, estamos de pie Nos movemos, pero es una pequeña muestra De lo que hacemos en el directo Son nueve temas míos y dos con Antonio Escuché a Mujer con él y acariciándose Pero nueve temas míos, sí Hasta el 15 de febrero hicimos la presentación del disco En Sevilla, en la sala de Mississippi Hemos estado y todavía estamos de promoción Y dándole para que la gente lo escuche Que la gente se le meta en los oídos Que Fondo Flamenco acaba de sacar disco Y ahora estamos empezando y ahí vamos Cuatro conciertos hechos Y todavía nos quedan bastantes Tenemos 40 conciertos cerrados para este verano Y esperemos que de qué habla la gira de Fondo Flamenco Muy bien, la radio nos apoya Pero vamos, son musicales, les bebo bastante Nos ha dado una promoción bastante buena Y nos está llevando a todas las cositas que hacéis Estamos nosotros ahí metidos y vamos, encantados En cualquier sitio que vamos Dame, niña, dame, mujer Quiero hablar de tus labios y tu cuerpo acariciar Sentir cómo te vas enamorando de mí Quiero mirarte y ensalarlo a cariño mío Quiere ver el recuerdo que de esta noche llámame Como se hubiera sido la primera vez No, princesa es un tema que habla de lo que está ocurriendo Del maltrato en España y en todo el mundo Pero sobre todo hablando de España Que está pasando y que la gente parece que Echa la cabeza para el lado y como si no le importara Y intentamos que la juventud se dé cuenta De que no es normal y que no tenemos que aceptarlo Como una cosa más Y lo criticamos y que también las mujeres A lo mejor si lo escuchan se coinciden también Nosotros lo criticamos y abiertamente decimos Que no lo aguantamos Sus mejillas dibujan color rojo sangre Las manos de aquel pobre desesperado Tristeza que ya no saben lo que asterica ha perdido el rumbo En un mar de dudas, de muerte y de locura En lo más profundo de su alma guarda oscura Si quiero de no ser, se ha convertido en una marbó pura Ya no vive Ya no vive Sin él a su lado Nunca sale y él decide Que no pase por él Pero piensa que eres libre No mereces esto Y solo tienes que decirle Ya no la ves Me quiere ser feliz Que no eres un día de que está llegada hasta aquí Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Me quiere ser feliz Que no eres un día de que está llegada hasta aquí Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Cuando está cerca de ti No te preocupes Por tus hijos que te quieren Y ellos ya saben Que a su lado estará siempre Y aunque les duela Tienen que entenderte Que esta vida no hay manera La garra de sus ropas La hecha su camisa Y toda humillación es poca Cuando en algo falla Cuando en algo se equivoca Es afortunada Si una noche no la coca Y grita Me quiere ser feliz Que no eres un día de que está llegada hasta aquí Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Que quiere ser feliz Que no eres un día de que está llegada hasta aquí Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Cuando está cerca de ti Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Que quiere ser feliz Que no eres un día de que está llegada hasta aquí Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Cuando está cerca de ti Lo muestro se ha acabado Ya no volverá a sentir La garra de sus manos Creo yo Que nos ha dado El empujoncito ese Que nos ha llevado a Ediciones Senador Y que nos ha dado la oportunidad Que es el único tema de la maqueta Que nosotros teníamos una maqueta con siete canciones Que ha entrado en el disco Y por un compromiso con ella Que nos llena demasiado esa canción Ojalá pudiera vivir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Margarita No Pomeñendo La Gracias.